Yuri se vuelve tendencia en todas las redes sociales por un cucaracho, y es que así le gritaba todo el público a Yuri que asistieron a su concierto el día de ayer 15 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con motivo del aniversario de la independencia de México. Pero todo ocurrió cuando en pleno espectáculo, el público le gritaba a la cantante que tenía una cucaracha en el cuello, y aunque al principio Yuri no entendía lo que le decían, cuando pudo darse cuenta, de una forma muy peculiar reaccionó la cantante, dejando a todos los asistentes completamente muertos de risa. ¿Pero qué fue lo que pasó en ese momento del que muchos están hablando? ¡Acompáñenme a verlo! ¡Cuperecho! ¡Cuperecho! Así que bueno, esta, guárdenmela aquí, pero que aquí está, la voy a necesitar hoy, aguántamela. ¡Aguántame! ¡Aguántame! ¡Cuperecho! Espero que ninguno... ¡Cuperecho! 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 ¿Qué tal definitivamente? Entre la cucaracha y el gran sentido del humor que tiene Yuri hicieron de ese momento algo único, ni hablar por mi parte es todo, pero antes de despedirme los invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.